Queridos hermanos presentes en esta Basílica de San Francisco y todos los que nos siguen por televisión de manera especial, aquellos hermanos nuestros que están enfermos o impedidos, que la paz de Dios verdaderamente siempre esté en nuestros corazones. Comenzamos con una frase de la primera lectura que nos llena de esperanza. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo. Es decir, Dios se ha fijado en ti antes de que nacieras. Estás en los ojos y el pensamiento de Dios. Eres importante para Dios. Tu vida es sagrada. Eres tierra sagrada y valiosa a los ojos de Dios. Y tu vida como tierra sagrada ha de ser respetada y valorada. Por lo tanto, no podemos decir estoy solo, no valgo, nadie me quiere, a nadie importo. Importas al Creador, importas a Dios. Y te formó y te creó para una misión. Una misión que es única e irrepetible la que tú tienes en este mundo. Y tienes que descubrir en el día a día cuál es esa misión. La misión genérica, como hijos de Dios, como cristianos, es que llevemos luz a tanta oscuridad que hay en el mundo. Tanta oscuridad que muchas veces está invadiendo la violencia, el odio, la discriminación, el individualismo, el egoísmo. Hay que iluminar y transformar esas realidades. No basta solo con denunciarlas. Hay que actuar. Desde tu día a día, con tu ejemplo de vida, tienes que llevar la luz de la paz. Tienes que llevar la luz de la reconciliación. Y la luz del amor al prójimo. Son tres tareas. Es una tarea que también nos recuerda al apóstol San Pablo en la segunda lectura. Cuando nos dice a los santificados por Jesucristo. Todos estamos llamados a ser santos. Todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La misión que tenemos cada cristiano es ser santos. Estamos llamados a la santidad, a la plenitud, a la felicidad. Y tenemos que obsesionarnos por llegar a ser las mejores personas que podamos ser. Por llegar a ser los mejores cristianos que podamos ser. Basta en nuestra vida de conformismo y de mediocridad humana y espiritual. Has sido llamado a ideales más altos. Sueña alto. Sueña con una Bolivia en paz y fraternidad. Donde tus aportes para ese sueño sean posibles. Pero esta tarea, como vemos, no es fácil. Va a exigir lo mejor de cada uno de nosotros. Porque nosotros no podemos realizarla con nuestras solas fuerzas. Pero sí podemos con la ayuda de Dios. Porque Dios camina a nuestro lado. Y ahí es como San Juan Bautista nos damos cuenta. Cuando él, parado frente a él, le dice, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando reconocemos el paso de Cristo en nuestra vida. Y para ello hay que limpiar nuestro corazón. Con tantas cosas superfluas de las que lo hemos llenado. Hay que educar nuestra mente. Hay que purificar nuestro corazón. Y hay que limpiar nuestra mirada. Hay que saber mirar con los ojos de Dios. La realidad en la que estamos inmersos. Hay que tener honradez con lo real. No una mirada partidista. Sino una mirada objetiva y real. En mi momento histórico. Aquí y ahora. Y pensando sobre todo en el bien de los demás. Antes que en el mío propio. Y es que desde la lectura del Evangelio. Podemos hacer claramente una oposición. Entre el Cordero de Dios y el pecado del mundo. Si no reconozco a Jesucristo claramente. Estaré del otro lado. El del pecado en el mundo. Y no puedo estar en los dos lados. No puedo estar con Dios y con el pecado. No puedo estar con Jesucristo el Cordero de Dios que es la vida. Y estar con el pecado que es la muerte. Esta es una lucha interior y exterior. Un combate en el que hay que estar vigilantes cada día desde lo cotidiano. En primer lugar, no reconoceré a Jesucristo si estoy del lado de la violencia. Porque Cristo no quiere la violencia. Cristo no quiere la muerte de tantas mujeres que son asesinadas en nuestro país. Cristo no quiere los feminicidios. De igual manera, Cristo no quiere escuchar que se arma al pueblo con pistolas, palos o fusiles. Porque esas actitudes solo llevan al enfrentamiento y a la muerte. Y hoy decimos, basta de muerte. Basta de violencia. Basta de vivir en la incertidumbre. Y basta de tener miedo a que la violencia vuelva en cualquier momento. Pero sí podemos armar a nuestro pueblo desde la educación para la paz. Desde los colegios y las universidades. Ofreciendo una educación de calidad y en valores. Apoyada y en coordinación con la familia. Una educación que forma personas íntegras. Y no educa en el rencor, en el odio y la discriminación. Si podemos, frente a la muerte de tantos hermanos nuestros de cáncer. Que salen a las calles para pedir un trato digno. Si podemos ofrecerle la asistencia necesaria. Porque ellos no tienen la economía que les posibilita enfrentar esa enfermedad. Si podemos ofrecer una sanidad profesional de calidad y de calidez humana. Y que cuente con los medios adecuados para hacer frente al cáncer y a tantas enfermedades que afligen a nuestros hermanos. Y de manera especial a tantos hermanos nuestros pobres. Y si podemos, frente a la situación de muerte y de pecado. Que es el desempleo de muchos jóvenes. Que sacrificaron sus vidas por un trabajo digno. Y no pueden realizar el sueño de su vocación. Si se puede ofrecer calidad de trabajo. Creando empresas y puestos de trabajo. Donde cada joven pueda tener el derecho digno a un salario. Como dice la doctrina social de la iglesia. Frente a estas violencias. Si reconoceré a Jesucristo como Cordero de Dios. Si somos artesanos de la paz. Artesanos de la paz que la trabajan con sus manos. Construyéndola día a día. Desde nuestros hogares. Desde nuestros lugares de trabajo. Desde la calle. Frente a la violencia que genera muerte. Optamos por la paz que genera vida. Y Jesucristo nos dice paz a ustedes. Jesucristo es el Cordero de Dios. Que quiere la paz de todos sus hijos. En segundo lugar. Frente al pecado del mundo. Del odio. De la discriminación. Y del racismo. Presente en nuestro país. Donde se discrimina. Si eres del campo o de la ciudad. Si eres de oriente u occidente. Si eres rico o eres pobre. Si fuiste o no a la universidad. Es decir. Odio y discriminación por tu color de piel. Por tu raza. Por tu lugar de origen. Por tus pensamientos. Frente a esta situación de pecado y muerte. Cristo el Cordero de Dios. Ofrece el don de la reconciliación. El don del diálogo. Porque no se resuelven los problemas. A base de odio. A base de presión. Sino a base de sentarse. Y de diálogo. De dialogar sobre la mesa. De la reconciliación. Necesitamos una educación para el diálogo. Necesitamos mirarnos y reconocernos en el otro. El otro no es mi enemigo. Lo repito. El otro no es mi enemigo. Es mi hermano. Y no tengo que odiarle. Sino tengo que amarle. Cuidarle. Y protegerle. Tenemos que incluir la categoría de hijo de Dios en nuestras vidas. Porque a los ojos del Cordero de Dios. Todos somos sus hijos queridos. Y por lo tanto. Hermanos entre nosotros. Cuando nos llamamos hermanos. Buen día hermano. Buenas tardes hermano. Es porque hay esa categoría superior de hijo de Dios. No seríamos hermanos. Si no fuéramos hijos de Dios. Que es el bien mayor. Necesitamos ser los artesanos de la fraternidad. Y en tercer lugar. Frente al pecado del individualismo y el egoísmo. Que nos aísla de un proyecto común. Que nos ciega al mirar la realidad. Que nos ciega porque creemos que solo nosotros somos el centro del mundo. El centro de todo. Donde los intereses partidistas se colocan por encima del bien común. Precisamente en este momento histórico. En esta época preelectoral por así decirlo. En la que nos preparamos para unas nuevas elecciones. Necesitamos que los partidos políticos no se presenten individualmente. Se presenten con un proyecto presentando esperanza para todo el país. Donde la prioridad sea clara. La prioridad sea buscar el bien común. El crecimiento y el bienestar de nuestro pueblo. Frente a esta delicada situación que vivimos de incertidumbre. Seamos artesanos de la paz. Artesanos de la reconciliación. Y artesanos del bien común. Tres tareas. Y para ello pongamos todas estas tareas ilusionantes y esperanzadoras que tenemos frente a nosotros. Pongamos esta misión de ser cada uno de nosotros desde nuestra vocación. Profesores, políticos, médicos, sacerdotes, amas de casa. Cada uno desde su vocación vamos a poner estas tareas en las manos de Dios. Porque Dios, como ya se demostró, camina del lado de Bolivia y ama esta tierra. Para que podamos decir como Juan Bautista, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz y la unidad. Gracias. 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 Gracias.